Chotanita soy, peruanita soy, Cajamarquín Y el concurso de reinado campesino Al estilo Chota Cajamarca Con las más hermosas participantes Y una de ellas será coronada como Reina Dicho 2017 Y será representante de Adicho Lima El evento estará acompañado de la banda típica Los Acuntas de Chota Y en la animación Eduardo Burrugarra Y Dani Zamora Además, para hacerte bailar sin parar A las 7 de la noche En exclusiva Cajamarquín Y el de ojos azules Por tu amor es tu ayuda ¡Izcaya! ¡Ay, ay, ay! ¡Izcaya! Con todos sus éxitos Y luego ¡Luego de mí! Internacional Aguajal Desde las 9 de la mañana Domingo 7 7 de mayo En el Estadio Musga En comas Disfrutarás de los mejores partidos Que unen a los chotanos Categorías Fútbol Máster Para degustar los sabrosos platos típicos de Chota Cuy con papas Chicharrón con pote Fumitas Tamales Postres Regalos Sorpresas Seguridad garantizada Olvídame ¡Vamos! Este domingo 7 7 de mayo Al Estadio Musga Avenida Treviche 436 En comas Organiza Asociación Interdistrital Chotana